¿Qué tal? Esta semana Nicolás Maduro volvió a ser el centro de burlas en su cumpleaños número 58, Iván Duque, ah no, perdón, perdón, es que me equivoqué, ya saben, la costumbre de hablar de las cosas estúpidas de nuestro amado presidente. En fin, Maduro no pudo apagar la vela de su pastel de cumpleaños por esta razón. Es que uno no sabe quién es peor, si Duque o Maduro. No sé, pero si lo supiera te lo juro que sí, pero no sé, no se sabe. Pero más allá de las nuevas estúpidas de Maduro, en su país criticaron la ostentosa cena, teniendo en cuenta que millones de personas están pasando por una difícil situación en Venezuela, pero es que así son. ¿Será que también fuera una panaca? ¿Sería lo único que faltaría? Piden la renuncia al senado liberal Julián Bedoya por presuntas irregularidades en su título universitario. La comisión disciplinaria de la Universidad de Medellín concluyó que el título de abogado otorgado al congresista es irregular y ordenaron iniciar el proceso para anularlo. Uy, que se va. Uy, sí, gas. Es que definitivamente este debió ser amigo de Macías en la universidad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Mis fuentes hiper mega confiables me confirman que el senador Julián Bedoya fue expulsado de la policía por robarse una pistola, según una investigación del periodista Juan Pablo Barrientos? O sea, ¡qué increíble! La gente en Twitter se ha pronunciado al respecto. Julián Bedoya Pulgarín, este senador liberal que apoyó a Duque en su campaña a la presidencia, fue expulsado de la policía por robarse una pistola. Y qué sorpresa, en cuatro meses acreditó 10 materias, preparatorios y trabajo de grado para optar el título de abogado. Genio. Oiga, Bedoya, renuncié. Bueno, ojalá al menos sepa escribir para que haga lo mismo que su compañero Macías y escriba un libro, ¿no? Servio Fajardo, aseguró que no era el candidato de nadie. Hace 21 años arrancamos a pie en Medellín, no recibimos ninguna herencia política de nadie y así seguimos, no somos candidatos de nadie. Tenemos nuestra identidad, Uribe y Santos, suficiente. Vamos para otro capítulo. ¿Qué crees, güey? Fíjate, me vieron a hacer una entrevista y aproveché la cámara para decirte que no mames, cabrón. ¡Qué pinche vergüenza me das! ¿Qué pinche vergüenza? O sea, todos sabemos que Fajardo es el caballo de Troya Uribe. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco duda. El caso es que el Centro Democrático le respondió a Fajardo. Posada tranquilo y cuando le ponen un micrófono, lo único que hace es hablar en contra del presidente Duque y del expresidente Uribe. Al estilo Santos, se pone al servicio de la izquierda socialista. Oigan, no les está saliendo nada creíble la obra de teatro, se los aseguro. Es que es más creíble el cuento de Mi Biscochito. Congresistas de la Comisión Segunda del Senado tumbaron la iniciativa que buscaba homenajear a las madres de los falsos positivos. En Guali Opina les traemos los rostros, nombres y partidos de quienes votaron negativamente la propuesta. Observen esta deshonra de personas. Juan Diego Gómez del Partido Conservador, Luis Díaz Granados por Cambio Radical, Paola Holguín, Ernesto Macías y John Jaron Suárez de Centro Democrático. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Si nunca había visto tanta mierda, es que de verdad no hay grosería de insulto que logres pesar lo que siento por esta ralea. Perdón, pero el homenaje que tenemos que hacerle a estos congresistas es sacarlos en el 2022. El Estado Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino mostraron con pruebas que Néstor Humberto Martínez y el uribismo, planaron una trampa contra Santrich, lo cual obviamente no justifica que haya abandonado el proceso de paz. Todo esto lo que muestra, presidente, es que es un libreto para sembrar pruebas con la intención, durante meses fracasada, de meter gente de las FARC que había hecho un acuerdo de paz en un supuesto negociado de drogas. Y finalmente, ante el fracaso de la operación, montan una operación controlada con droga de la fiscalía o con dinero de la DEA que termina en esa reunión en una casa que el gobierno le puso al señor Santrich con cámaras del gobierno grabando permanentemente la reunión en donde se habla de unos proyectos productivos y traslapan por encima de la charla real unas frases de la gente de la DEA tratando de incriminar tan burdamente que se descubre. Y esto es lo que le entrega el señor Néstor Humberto Martínez como prueba reina a la prensa. El señor Santrich fue solicitado en extradición con este tipo de maniobra, se rompió buena parte del proceso de paz. Así es, al parecer Néstor Humberto encubrió a la DEA y fue el gestor de un burdomontaje que pretendían lo dar a Santrich con unos kilos de coca puestos por la misma fiscalía de este señor. Incluso se dice que engañaron al juez de Estados Unidos que pidió la extradición del que no puede ver. El objetivo, dañar y quitarle credibilidad a los acuerdos de La Habana. Este país es una locura. Mi nombre es Néstor Humberto Martínez, el fiscal que quedará en la historia de Odebrecht, el cianuro y la destrucción del proceso de paz, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. A veces 20 minutos, 30 minutos o hasta una hora esperando el bendito transmilenio que Claudia López nos va a clavar por la carrera séptima. Y mi pregunta siempre es la misma, mientras miro la contaminación de Bogotá desde esa estación. ¿Por qué se demora tanto en pasar un bus de esos? Y pues amigos, encontré la respuesta. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años de la gran comunidad de Odebrecht, su cabida son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta de la vida es bailar. No, pero bien por los muchachos que se toman su trabajo como debe ser, mal por Claudia López porque le prometió a sus electores en campaña una cosa y en la realidad está haciendo otra, totalmente distinta. El caso es que la vaina con el COVID-19 sigue siendo una situación difícil. O sea, mis mamertos hermosos, de verdad, cuídense porque, y entonces, ¿a qué jugamos, ah? Además, este disque gobierno ha demostrado ser un desastre para atender la situación. Que si se va a aproximar a otros, use el tapabocas. Esa pregunta. Y yo quiero decir. Ayer, ayer, no, tranquilo, no se preocupen. Pero bueno, no seamos tan injustos con Duque. Porque todos sabemos que las condiciones de salud en el país solo son buenas para esa élite, que atienden en las mejores clínicas. Y pues, no es algo nuevo. Ningún gobierno ha hecho nada para mejorar el sistema de salud del país. A todos les ha valido verga. Y lo único a lo que se dedican es a robarse la plata al 100. Como a ley 100 o algo así. Pero bueno, sin lugar a duda, uno de los temas que más ha llamado la atención en los últimos días hace referencia al anuncio del ministro de salud, Fernando Ruiz. Sí, el viejito que siempre aparece en el programa de Duque, que nadie ve. ¿Ese man es el ministro de salud? Según el funcionario, las primeras vacunas contra el COVID-19 se estarían aplicando en el primer semestre del próximo año. No, mentiras. Esperemos que eso sí lo cumplan. Ya tenemos aseguradas 20 millones de dosis de vacunas COVID a través de COVAX. Y en los próximos días daremos más buenas noticias al país. Meses de trabajo serio para asegurar vacunas efectivas. Bueno, pues habrá que esperar hasta junio de mitad de año. Mientras países como Ecuador hicieron alianzas directas con Oxford y otros laboratorios para que llegue en enero. Pero pues, ustedes saben cómo funciona la vaina. En Colombia llegan, las pasan con otro precio, sacan la tajada y listo. Vacunas al doble el precio para todos. Además, solo 20 millones de vacunas. Recuerden que por habitante hay que asegurar dos dosis. Es decir, que solo van a vacunar a 10 millones de ciudadanos. O sea, eso no alcanza ni para Bogotá. Pero, ¿qué es el mecanismo COVAX por el cual este hermoso país va a adquirir la vacuna? Según esta data de investigación de Guali Opina, se trata de un mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra el COVID-19 para países con economías de mediano y bajo ingreso. Un mecanismo encabezado por la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias. La Alianza para las Vacunas Gavi y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud. Que, por cierto... No, eso no es cierto. Sabrá el director de la OMS que al pelmazo del presidente que tenemos en Colombia se le ocurrió la fabulosa idea de celebrar tres días sin IVA en plena pandemia. No existe el COVID. Aglomeraciones en San Victorino en el tercer día sin IVA. La OMS que se vuelve a dar un momento en el el primero de la Comunidad. La OMS que se vuelve a dar un momento en el segundo día sin IVA. No, pero esperen, quizás estas imágenes se dieron porque le dieron pausa al virus como en Venezuela, ¿no? Unos días, de acuerdo a lo que decretó el presidente, corresponde a la semana libre. El virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo. O sea que estás libre, pues puedes salir a la calle, no vas a tener problema de contagio ni nada, porque ellos firmaron un convenio con ese virus. Sigan que uno meta algo que amaduro en una misma bolsa y es la misma mierda. Es que en serio, mientras lo que sale en televisión diciendo que somos ejemplo mundial, las cifras demuestran que Colombia está entre los 10 primeros países de mayor contagio. Además, nuestro hermoso pedazo de tierra es la nación que más crece en deuda pública en Sudamérica y el país que comprará la vacuna más costosa. Pero esperen, ¿eso plata es lo que hay? Ay, venime, mire, tú siempre informando la que puedo hablar. Pues no, los invito a leerse este artículo de la BBC del 26 de noviembre. O sea, está fresquito. En eso se exponen todos los datos que les acabo de decir. Y los quiero. Ah, bueno, les tengo otro dato. Según las declaraciones del ministro, la idea es empezar a vacunar a la población más vulnerable el otro año y las dosis que se aplicarán, como les he venido diciendo, serán el resultado de la compra independiente que el gobierno haga a las farmacéuticas. Ojo, aquí es donde está esa hermosa querella o mijo que tanto le gustan a sus gobernantes. Las farmacéuticas que vendan el medicamento podrían quedar absueltas de responsabilidades en caso de presentarse efectos secundarios. Esperen, yo ya me apliqué la vacuna rusa. En fin, mis buenos muchachos, aún no existe una vacuna efectiva. La de los gringos ha presentado errores en los últimos días. Y las otras, pues ahí van. Lo cierto es, y haciendo varias averiguaciones, que la vacuna rusa saldrá muy barata al mercado. Pero en Colombia toca sumar impuestos de importación, fletes, si entra por buena aventura, pues vacuna para los rastros, si entra por Barranquilla, vacuna para el clan Neco, hace el IVA, mejor dicho. Eso va a quedar impagable. Habrá que esperar, por lo menos el Congreso ya aprobó la vacuna gratuita para toda la población. Digo entre comillas, porque igual sabemos que esa platica con las que van a comprar y que se van a robar sale de nuestros bolsillos. Ustedes entienden, ¿no? Esto es Colombia. Por cierto, mis buenos muchachos, recordar es vivir. Cero derroche. Un estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subirse daños. Se va a salir boquera, digo, porque eso está hablando mierda, que no tiene que hablar. Para terminar, en nuestra sección de ¿Qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? El programa Prevención y Acción que presenta nuestro querido presidente Iván Duque no ha podido quitarle el trono al Minuto de Dios. El magazine televisivo ha sido fuerte fuente de críticas, bueno, en realidad desde que empezó, pero en este caso debido a los bajos índices de audiencia que registra. El portal La Silla Vacía dio a conocer que en su primera emisión el programa contó con un rating de 14,3, cifra que en la última medición realizada el 11 de noviembre disminuyó de forma drástica con un 6,6. El gobierno le dijo a ese portal que se sienten tranquilos, que no tienen contratadas mediciones de rating y que si reciben algunas es por periodistas amigos. Además dijeron que por el contrario han conocido encuestas donde ven la importancia del programa. Es difícil estar lejos de nuestra familia, incluso aunque la tengamos bajo el mismo techo. Y que cuando alguien no lo esté haciendo, también lo podamos expresar. Queremos una sociedad que se comporte con gran sentido de... Bueno, seguro son las mismas encuestas en donde dicen que Uribe ha sido el mejor presidente que haya tenido Colombia, dura la quien le vuela. Pero eso no es todo, la periodista Paola Herrera publicó una imagen de la transmisión del programa en YouTube en donde se podía observar que solo 7 personas lo estaban viendo. Bueno, esos 7 fijo fijo eran los ministros que no lo estaban acompañando. Pero mis mamertos, veámosle el lado positivo. Mientras Duque malgasta el dinero haciendo sus shows de televisión, muchas familias colombianas han ahorrado luz, apagando sus televisores de 6 a 7 de la noche. Eso es algo bueno. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó, y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es ¿Qué programa pondrías en lugar del programa del presidente Iván Duque? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora Vale Opina tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal, puedes hacer clic en este enlace. Aplausos. 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 Aplausos.